El salto con pértiga es una prueba del actual atletismo que tiene por objetivo superar una barra transversal situada a gran altura con ayuda de una pértiga flexible. Esta pértiga tiene normalmente de 4 a 5 metros de longitud y suele ser de fibra de vidrio y carbono, materiales que reemplazaron al bambú y al metal en la década de 1960 de manera consecutiva. Algunos de los motivos de intento nulo son El listón no se queda sobre los soportes por acción del atleta en el salto, sujeta, estabiliza o recoloca con la mano el listón durante el salto y el retraso en la ejecución del intento. El récord mundial para hombres lo tiene Amar Duplantis 6,18 en 2020 y Tiago Bras da Silva tiene el récord olímpico con 6,03 en 2016. El récord mundial y olímpico para mujeres lo tiene la rusa Yelena y Zimbayeva con 5,06 y 5,05 respectivamente. Para Deportes VIP, Ángel Aquino